Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videíto a SMRR Yo soy Eri y el día de hoy me vas a acompañar a demostrar frutos de chorizo con chipotle Una cosa delicios, delicios, delicios Se me olvidó decirle a mi mamá que la tomara la miniatura y ya se ocupó Entonces voy a generar la miniatura por YouTube Ya abrí la bolsa Así que vamos a comenzar Bienvenido, Dios bendiga lo que te da a la barriga Ya que pues el chorizo con chipotle sí suele ser algo irritante En este caso, Karen de miel se puede hacerle a mi mamá que no practicAM Very bien Más con chipotle así La maña de miel La maña de miel Bona ¡Dale. Particatu Dicen Maña de miel que tenía ganas de comérmelos con salsa pero no tengo no tengo porque bueno si tengo pero como te explico mira cuando voy a comer maruchan que por cierto tiene mucho que no como esta semana voy a a ver si me siento bien y todo compro una maruchan preparada y y la comemos aquí como es una maruchan preparada espérate hermana ya lo verás en un video la valentina yo la uso para la maruchan nada más pero porque se disuelve como que se aminora el picor pero para churros y este tipo de cosas no no la uso porque es muy picante para estas ocasiones uso la salsa san luis que es la menos picosa yo creo que es la menos picosa de todas las salsas que existen acá en México verdad y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy no tengo plática chicos Lo siento Fíjense que Ahora que he grabado Bueno Que he hecho lives Es como que Como que Cuando grabo videos Es como Ya no sé qué contarles Como de extraño Sus comentarios En tiempo real Porque me comentan algo Y ya sea con tema De conversación Y ahorita Pues que no hay comentarios Ni nada Es como de que Les cuento Listo No me traje toallita Lo siento Pues espero que te haya gustado Este video Espero que te haya relajado Perdón si quedó muy cortito Si te gustó Regálame tu like Tu comentario Tu sugerencia Suscríbete a mi canal Suscríbete Suscríbete Y si ya te suscribiste Muchísimas gracias Te lo agradezco Mucho 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 Pues Cuídate mucho Nos vemos en un próximo video Que descanses Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ahora que me estés viendo Escuchando Bye bye Bye